¿Qué tal? Buen día, bien. Acá andamos con un poquito de calor. Bueno, Toto, esperando el viernes que finalmente el tiempo acompañe y que se pueda realizar este lindo espectáculo que se había organizado, ¿no? Sí, bueno, es algo que había quedado pendiente de la fecha anterior, ¿no? Que, bueno, por el tema climático se suspendió, así que, bueno, decidimos hacerlo este viernes a partir de las 21.30 en la escalinata de la municipalidad. Bueno, además, obviamente, de tu actuación junto a tu banda, ¿qué más está previsto? La idea inicial era convocar a diferentes peñas, ¿no? ¿Esto sigue vigente? Sí, sí, van a ir unos amigos que, como decís, hablan en distintas peñas y también invitar a, digamos, al común de la gente también a que se acerque a a participar del centro, ¿no? A disfrutar y bailar un rato así, tipo peña abierta. Bueno, Toto, una linda manera de despedir el año, seguramente en familia, me parece que esa es la idea, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, más que nada, dar un cierre, digamos, con la banda, donde la gente pueda ir y pasar un lindo momento, ¿no? Exactamente. Toto, bueno, te pregunto sobre lo que ha sido el 2016 para vos, seguramente tiempo de balance en la parte artística, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo has vivido este año que se está terminando? No, la verdad es que contento, más que nada, porque lo que es en la parte musical, hemos tenido muchas ocasiones, muchas nuevas puertas donde nos han embriñado, y más que nada cosechar amigos afuera, que es lo que hace la música, ¿verdad? Así que es contento, más que nada, por eso. Bueno, pensando ya en el 2017, seguramente lograr mantener ese lugar que se han sabido ganar, porque también es eso, ¿no? Saber mantenerse o poder mantenerse es uno de los grandes desafíos, ¿no? Para cualquier artista. Sí, sí, es como vos decís, es mantener también, digamos, el nivel de escenario donde estamos tocando, mantener el nivel de mucha gente que nos sigue apoyando, y gracias a Dios nos ha apoyado desde que arrancamos con Pau, que hacemos los temas mejor de la guitarra, y la verdad que, primero, bueno, la idea, después muchos amigos, y después hemos llegado a muchísima gente que no, 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 hasta acá, digamos, hasta para entrar también, para ir a ver un show local, la verdad que, sinceramente, eso es muy, muy valiente. La verdad que sí, Toto, la verdad que es bueno siempre tener el acompañamiento de la gente, porque seguramente sirve para continuar. Bueno, bueno, invitamos a la gente el viernes, que se acerque, seguramente con la reposera, el mate, la noche va a estar con calor, va a estar lindo para disfrutar de algo en el aire libre. Bueno, es como vos decías, y déjame ser reiterativo, están todos invitados el viernes a partir de las 21.30, la entrada es libre, y nos esperamos a todos los escalinatas de la municipalidad para dar un cierre de año. Toto, felicidades y felicitaciones por todo el laburo hecho durante el año, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, felicidades a ustedes, y agradecer este ratito que se tomaron para llamarme, para difundir lo nuestro. La verdad que, también sin los medios, nosotros no llegaríamos muy lejos tampoco. Así que agradecerte a vos y a todos los equipos.